Gracias a todos los representantes de los medios. El 13 de febrero presenté un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Guardia Nacional a hacer presencia en las zonas boscosas de Isidro, Favela, Estado de México, también conocido como Tlazala, y realizar operativos tendientes a inhibir la acción de los grupos de talamontes que operan en la región, así como a realizar un estudio de factibilidad para ubicar un cuartel de dicha institución. Esa misma fecha apareció publicado en la Gaceta Legislativa y fue turnado a la Comisión de Seguridad Ciudadana de esta Cámara de Diputados. Ante la urgente necesidad que tenemos de preservar nuestros bosques, decidí convocar a esta conferencia. Me explico. Como lo he referido en otros foros, durante muchos años la comunidad ha atestiguado y ha sido víctima de grupos que se dedican a la deforestación y o tala ilegal del bosque. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, se han incrementado las actividades, haciéndolo de manera más violenta e incluso cometiendo otra serie de ilícitos para lograr su cometido. La semana pasada, organicé un foro al que acudieron diversos expertos en materia ambiental y del agua, asimismo autoridades del municipio de Tlazala, Isidro Favela, Estado de México. En el referido evento nos reportaban la realización de operativos y detenciones. Sin embargo, no son suficientes, pues se realizan de manera esporádica, en tanto que la tala ilegal se realiza a cada minuto, a cada hora, todos los días. Si bien es cierto, existen esfuerzos conjuntos, entre autoridades municipales, estatales y federales para la realización de tales operativos. También lo es que la federación es la que cuenta con la logística necesaria para la prevención, investigación y persecución de los delitos ambientales. con independencia de lo anterior, incluso los comuneros de Santiago Tlazala, como también es conocido el municipio de Isidro Favela, están dispuestos a donar una extensión del terreno perteneciente a la comunidad, a fin de que, después de que se realice un estudio de factibilidad, la Guardia Nacional establezca uno de sus cuarteles específicamente en el paraje conocido como Llano de la Orca. Lo anterior es un hecho público que la misma presidencia municipal avala y tanto las autoridades municipales como su servidora estamos en la mejor disposición de apoyar con nuestra gestión para que después de que se estudie la factibilidad aportar nuestros buenos oficios y gestiones para lograrlo. Es de gran relevancia la preservación de nuestros bosques. En el referido foro mencionábamos la necesidad de establecer como a las reservas hídricas de la nación zonas de seguridad nacional. Tlazala forma parte del bosque de agua es decir esa gran concentración de bosque que forma un cinturón natural alrededor del Valle de México. Son 37 municipios que conforman este bosque de agua que además de ser el proveedor principal de agua al valle representa también una fuente flora fauna y oxígeno. Adicionalmente como ustedes saben una de unas semanas a la fecha se vienen dando una serie de incendios forestales a lo largo de todo el país. También hago un paréntesis para reconocer a las diferentes brigadas en el municipio vecino de Hilo Tzingo que se han dado a la tarea de voluntariamente ir a combatir los incendios forestales. Justo la zona del bosque de agua fue de las más afectadas por los incendios. Desafortunadamente la mayoría de los incendios son consecuencia directa de las actividades humanas. Lo peor es que hay incendios provocados generalmente para cambiar el destino de la tierra e incluso los usos de suelo. Todo este tipo de actividades impacta directamente en el medio ambiente, en la biodiversidad que se encuentra con especies endémicas, en peligro de extinción, en la generación de oxígeno, incluso en el incremento de la crisis actual por la escasez de agua. No omito decir que en el combate de incendios forestales en los que participaron como voluntarias y voluntarios integrantes de nuestra comunidad, no sólo hubo grandes pérdidas de áreas arboladas, sino que además se han perdido vidas humanas. Mi reconocimiento lo repito para ellos. Por ello, mi atento pero firme exhorto a la Guardia Nacional para que se incremente su presencia y que se realice el estudio de factibilidad para instalar un cuartel en la sala. Muchas gracias. Es cuanto. ¡Gracias! Gracias.